En este video te voy a decir cómo ganar 300 dólares completamente gratis por internet. Hola, te saluda Yadira Monroy y si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas presionando el botoncito que está abajo de este video para que seas el primero o la primera en ver todos los videos que estoy publicando todas las semanas. Y ahora si estás listo para saber cómo poder ganarte esos 300 dólares facilito, completamente gratis, pues nos vamos para allá. Pero antes de eso, recuerda que esta estrategia que te voy a enseñar como todas las demás que explico en estos videos solamente es para generarte ingresos extras, dolaritos ahí de vez en cuando y eso está muy bien. Pero si tú realmente lo que quieres es construir un negocio real, no solamente hay dinerito extra de repente, pues para ti he preparado un entrenamiento 100% gratis. Es mi reto Expansión Millonaria. En ese entrenamiento te voy a revelar todos los secretos para construir un negocio que te genere al menos 2.000 dólares de ingresos residuales. Es decir, mes tras mes tras mes. Si quieres tomar este entrenamiento, ve ahorita mismo a la descripción de este video y presiona el primer enlace porque te va a llevar a mi entrenamiento. Corre, corre, corre ahorita mismo y presiona el enlace. Una vez dicho eso, vámonos directo con la estrategia. Y antes de comenzar con la estrategia, quiero que me dejes un comentario bonito aquí abajo. Escribe un comentario porque te voy a dar las instrucciones para que puedas participar en mi próximo sorteo donde voy a regalar dinero. Así que déjame un comentario bonito. Y bueno, la página que vamos a utilizar para ganar esos 300 dólares es talentdesire.com. Ok, aquí está arribita de todas formas. Aquí va a aparecer talentdesire.com para que vayas a Google y la busques. Bueno, en esta página, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí vas a encontrar diferentes formas de ganar dinero. De hecho, es una página donde te ofrecen distintas, pues digamos que empleo, tareas que tú puedes hacer en línea y te van a pagar obviamente dinero. La voy a traducir al español para que se entienda mucho mejor. Pero bueno, aquí tú puedes venir y si quieres puedes revisar la página. Pero realmente, mira, aquí tú puedes venir aquí abajo. Te explican cómo funciona, explorar, ser contratado, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en la parte de escribir. Porque es algo que pues ya todos hacemos. O sea, tú si estás viendo este video seguramente sabes, ¿verdad? Tipear, escribir con tu teclado de la computadora y por eso te van a pagar. Entonces te vas a venir a esta página y le vas a dar clic aquí donde dice aperturas actuales. Bien, y muy bien, me voy a venir un poquito para acá abajo y aquí nos dice trabajos de escritura en línea. Y aquí nos dice ganancias estimadas por día de 60 a 120 por día, lo cual la verdad es que está súper bien. Aquí simplemente te dicen que bueno, necesitas una computadora, una conexión a internet y habilidades de mecanografía para poder ganar dinero. Y acuérdate que esto es 100% gratis, o sea, no te van a pedir absolutamente nada de dinero. Me voy a venir entonces aquí, le vas a dar clic ahí exactamente. Muy bien. Y me voy a venir aquí abajito y aquí te da un poquito más de detalle de qué es lo que te van a estar ofreciendo. Como te dice, pues buscan mecanógrafos para tareas de mecanografía. La verdad es que está súper bien. Y aquí nos dice ofrecemos, puede ganar entre 13,500 a 27,000 dólares por año. La verdad es que está súper, súper bien. Y bueno, aquí nos dice debe esperar obtener el trabajo mínimo de 1,125 por mes. La verdad es que está, como te vuelvo a repetir, muy, muy bien. Y bueno, aquí nos dice un poquito, digamos, de las tarifas de acuerdo al nivel en el que tú vayas avanzando. Por ejemplo, principiante, intermedio, profesional, experto. Aquí, por ejemplo, te dice, ya si eres un experto, punto 20 centavos de dólar. Estamos hablando de 6 dólares cuando escribes 300 palabras en una página. Y acá también te indica tarifa por página. Entonces, aquí, por ejemplo, te dice por página 6. Si haces 15 páginas, pues ya estaríamos hablando de 90. Entonces, o sea, si tú te aplicas con esto y te lo tomas realmente en serio, o sea, puedes obviamente hacer mucho, mucho dinero. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos dice, requisitos mínimos, conocimientos básicos de internet e inglés. Acuérdate, esto es básico. O sea, no necesitas ser un experto. Mínimo de 30, 50 palabras por minuto. Velocidad de escritura en la computadora. Y como te decía, una computadora con conexión a internet de alta velocidad. O sea, esto está súper bien. Si tú realmente quieres ganar dinero por internet, obviamente sí te va a tomar, o sea, vas a necesitar invertirle tiempo. A lo mejor tengas tú que tener un poco más si es que no la tienes, la habilidad de escribir. Pero oye, vale la pena, vale la pena completamente. Ahora, te voy a dar un tip, un súper mega tip para que tú puedas aplicar. Porque obviamente, acuérdate que este es un trabajo. Este es un trabajo en línea. Obviamente, a ti te van a pedir una aplicación. O sea, te van a pedir que llenes una solicitud. Y obviamente van a revisar qué tan bueno eres, pues, escribiendo. Ahora, lo que vas a hacer es que te vas a venir a esta página que se llama Rata Tip o Rata Type. Y en esta página, mira, de hecho, aquí te la voy a poner, Rata Type. Y esta página lo que va a hacer es que va a evaluar qué tan bueno, qué tan buena eres escribiendo. Aquí nos dice ejercicios de mecanografía. Entonces, mira, le voy a dar clic aquí donde dice empieza a escribir ahora. Y aquí precisamente lo que va a hacer, me voy a venir más para acá arriba. Aquí, me voy a hacer un poquito más chiquita, no, ya no sé. Aquí lo que vamos a hacer es que precisamente vamos a hacer una prueba. Entonces, lo que ellos nos van a decir es cuántas palabras por minuto nosotros podemos escribir o mecanografiar. Entonces, aquí simplemente, mira, si te das cuenta, aquí, ahí empiezo a escribir. Escribe. Ok, ahí yo escribí el texto. Entonces, aquí dice 47 palabras por minuto. Tecleas más rápido que el 50% de los usuarios. Ahora, si tú dices, bueno, como que no me gustó el resultado, pues, siempre puedes regresar. Y volver a escribir. Entonces, bueno, ahí lo volví a hacer y ya mejoré un poquito más, que son 63 palabras por minuto. Ahora, obviamente, esta página lo que va a hacer es que te va a dar un certificado. Entonces, tú puedes, obviamente, mejorar tu resultado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a venir aquí arriba y le vas a dar clic aquí donde dice registrarse. Te puedes registrar con tu nombre, tu correo, crear una contraseña o con tu cuenta de Google. Yo tengo una cuenta de Google, bueno, especial para todo este tipo de páginas. Entonces, bueno, ya me registré. Y aquí nos dice que puedes perfeccionar tu técnica. Le voy a dar aquí en la crucecita. Entonces, aquí nos dice certificado de mecanografía. Le voy a dar clic aquí donde dice obten un certificado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a escribir. Le voy a dar clic aquí. Y simplemente voy a empezar a escribir, así como hace ratito, pues, obviamente, todo este texto. Y ellos lo que van a hacer es que nos van a dar, pues, el resultado. Y de acuerdo a eso, pues, nos van a expedir ese certificado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, ahorita yo no lo voy a hacer, obviamente. Pero tú lo que puedes hacer es que ya una vez que te den el certificado, tú lo vas a imprimir. Vas a imprimir ese certificado de acuerdo, obviamente, al número de palabras que tú hayas escrito por minuto. Acuérdate que acá, me parece, ya no recuerdo cuánto nos habían dicho, pero nos habían dicho, creo que 50. Algo así 50 por minuto, más o menos. Mínimo es, me parece, lo que nos estaban pidiendo. Entonces, pues, tú vienes por ese certificado. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a aplicar en línea. Muy bien. Una, te vas a regresar a esta página. Espero no te haya revuelto. Te vas a regresar a esta página y te vas a venir. Mira, sí, de hecho nos dice. De 30 a 50 palabras por minuto. La verdad es que está bien. Tú viste ahorita que yo hice 47 y después hice 67. O sea, y si no, pues, apréndele ahí la habilidad. O sea, realmente vale la pena. Y bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a venir hasta abajo de la página y le vas a dar clic aquí donde dice Aplica ya. ¿Bien? Y aquí es precisamente donde tú vas a llenar una solicitud. Aquí te dice Seleccione un formulario de solicitud. Le vamos a dar clic aquí y luego le vas a dar clic aquí donde dice Formulario de solicitud en línea. Y después le vas a dar clic aquí donde dice Completa tus datos para aplicar y trabajar con nosotros. Entonces aquí está la solicitud. Simplemente le vas a dar clic aquí donde dice Aceptar políticas de privacidad. Pues obviamente vas a llenar todo lo que son tus datos, tu nombre, tu apellido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tu horario que se te acomoda más para trabajar, la mejor forma para recibir tus ganancias. Pues yo la verdad es que te recomiendo Paypal o puede ser también transferencia bancaria. La verdad es que yo siempre elijo Paypal. Y aquí el estado de tu profesión actual simplemente es eso. Y sí, has leído y aceptado todo lo anterior. Ahora, aquí lo interesante es que mira, por ejemplo, aquí en país de residencia prácticamente están todos los países, incluyendo hasta Venezuela, que luego de repente tienen un poquito de problema. Pero aquí prácticamente están todos los países. Así que simplemente es cuestión de que tú vengas, realmente quieras ganar dinero por internet y hagas exactamente lo que te acabo de decir. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, ya sabes, manita, pulgarcito, pulgarcito arriba, dale like a este video, compártelo también para que más y más y más y más y más personas sepan cómo ganar dinero por internet. Y acuérdate de algo muy importante. Estas estrategias es para ganar dinero extra por ahí de vez en cuando y está muy bien. Pero si tú lo que quieres es construir un negocio real por internet que te genere dinero todos los días de tu vida, pues acuérdate de ir ahorita, ahorita mismo. No pierdas más el tiempo y ve ahorita mismo a la descripción de este video y presiona el primer enlace porque te va a llevar a mi entrenamiento completamente gratis donde te voy a revelar cómo construir un negocio real por internet. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!